¿Cuándo le pongo? Con tarjetita me pone 6,40 euros. Aquí más o menos es atender al cliente, cuanto más rápido, más eficaz y sin ningún fallo, mucho mejor. Ya no es tan extraño encontrar personas con SIDOMEREDA, personas con SISOMI 21, trabajando en empresas ordinarias, fundamentalmente en el sector servicio, que es la que más demanda está generando en este momento. Cualquiera de nosotros no nos valoramos por nuestras discapacidades, aunque todos las tenemos. Siempre nos valoramos por las capacidades y por las posibilidades. ¿Cuál es el trabajo del preparador laboral? Que se vaya a estar con el chico o con la persona en la empresa. Somos una empresa donde teóricamente estamos haciendo productos sanitarios para ser implantados en cuerpo humano. En nuestra planta hay una persona con SIDOMEREDA en otras compañías que no tienen este tipo de procesos tan complejos. Yo estoy convencido que lo pueden desempeñar. Y no solo están para pegar cajas o para limpiar, sino que están en procesos implicados en el desarrollo de procesos completamente productivos, como es el caso de Fran, colaboran en tareas productivas, en tareas de envasado, en tareas de acondicionamiento, y lo hace tan bien o incluso mejor que otras personas de las mal llamadas normales. Para mí el círculo de incorporación de una persona con menos valía entra dentro de lo que podemos definir como virtuoso. Son personas perfectamente entrenadas y de estradas para realizar el trabajo que nosotros le designemos con total garantías. Sirven de unión al grupo de trabajadores que está trabajando en contacto con él. Son personas generalmente extremadamente responsables porque asumen ese trabajo como un reto personal para ellos. Entonces, cada cosa que se les encarga es para ellos como una aventura. Por lo tanto, afrontan con una gran decisión y con una gran responsabilidad. Contrata a una persona con síndrome de Down o discapacidad intelectual.